Mucho respeto por su fauna. Así que darles la bienvenida al Director General de Recursos Naturales de la Provincia, integrante de la Secretaría de Ambiente, le damos la bienvenida, gracias por estar acá. Así que bueno, así nos presentan nuestros visitantes, por favor. Gracias. Bueno, en primer lugar agradecer al Intendente de la Cumbre la posibilidad de estar acá en este lugar. Veo que la recepción ha sido buena, por lo menos vamos a comer un poco. Vengo en nombre de, en representación del Secretario de Ambiente y Cambio Climático, el Doctor Javier Brits, que por otra serie de actividades que estamos teniendo no nos ha podido acompañar. Pero me gustaría por ahí resaltar esta actividad, planteada un poco de la gente que sabe del tema de Mono Carayán, que es uno de los primeros encuentros a nivel nacional para tratar esta temática. Acá hay presente gente de Misiones, de Corrientes, que después me gustaría que ellos hablen un poco, que son un poco los expertos en este tema. Y hemos establecido algunas relaciones de cooperación institucional con estas provincias. Esto ha permitido que, de una manera federal, empezamos a tratar algunos temas. Durante el verano fuimos... ¿Puedo sacar esto para estar más cómodo? Te diré, Mila. Ahí está, por favor. Decía que hemos hecho algunos comandos de fortalecimiento institucional con algunas provincias, con misiones, con Corrientes, estamos en ese tema. En verano hemos liberado unas aves y hemos empezado a trabajar juntos. Eso disparó la situación que nos convoca hoy, que es el tema del Mono Carayán. Quiero agradecer en manera especial a Tito Rosacha, que todos lo conocen, por la... Tito Rosacha y su gente, que de alguna manera ha hecho una apertura para que participen todos los expertos en este tema. Y por ahí el objetivo es trabajar para... También a Alejandra, que no la veo... Alejandra, ¿hacer? Alejandra también que ha trabajado en conjunto con gente de nuestra secretaría para poder plantear lineamientos generales en cuanto al centro de Alejandra. Ese es un poco el objetivo de esta visita a la cumbre. Hemos desarrollado actividades de exposición durante la mañana y mañana vamos a terminar en un documento marco para que el secretario lo analice y veamos qué... qué línea de trabajo vamos a tener fundamentalmente con este centro. Ese es un poco lo que nos convoca hoy acá. Quisiera que la gente de... las autoridades de Misiones o de Corrientes nos digan unas palabras. Buenas tardes. Realmente un gusto, señor Intendente, señora, estar aquí en esta hermosa localidad. Gracias por el recibimiento. En este marco institucional, como recién hablábamos esta mañana, hablábamos de tres provincias, por ahora, tres provincias involucradas, represento a la provincia de Corrientes. Es un honor estar en su localidad, en este lugar. Realmente muy productivo, hasta ahora, el enfoque y la visión que los técnicos nos han dado respecto de la fauna en general y en particular del proyecto Mono Carayá, muy productivo también para el desarrollo de las localidades. Es decir, toda localidad como la suya, un punto importante de desarrollo turístico es lograr un equilibrio entre la conservación de la fauna y su desarrollo y su explotación a través de un desarrollo turístico sustentable. Y por lo que se ve cruzando estas sierras chicas maravillosas, aquí está, realmente tienen todo, todo en sus manos. Solamente ustedes tienen que poner el techo para crecer, como nos pasa en nuestra provincia de Corrientes y de Misiones. Somos privilegiados de vivir en provincias tan ricas y que Dios nos ha puesto realmente maravillas en nuestras manos para poder crecer. Ustedes tienen la responsabilidad institucional de regir, nada más y nada menos, de aplicar las políticas públicas y que con criterio de equilibrio que tratamos a través de los técnicos poder lograr, vamos a llegar a muy buen resultado. Así que Corrientes presente, Corrientes siempre apoyando al resto del país, así que es un gusto estar con ustedes en esta jornada. Muy buenas tardes para todos, muy buenas tardes señor Intendente, a su equipo de trabajo, colaboradores. Mi nombre es Juan Manuel Díaz, soy subsecretario de Ecología de Misiones. Vengo junto a un equipo muy importante de técnicos del Ministerio del Parque Ecológico del Puma, que están aquí presentes también. Es un centro de rescate y rehabilitación de animales silvestres que están en el extremo sur de Misiones. En el extremo norte de la provincia existe otro centro de rehabilitación que es Guirahoga. No sé si ya ha venido su director, director y directora, bueno, están en camino. También es un centro con mucho reconocimiento y prestigio a nivel regional. Y nuestro objetivo, el objetivo central de nuestra visita, a raíz de la convocatoria que nos hace la Secretaría de Ambiente y todo el equipo de la Secretaría, al cual aprovecho también para agradecer, es justamente poder acompañar el proceso que lleva adelante en su centro de rescate y rehabilitación de Monos Carayá, Alejandra, que justamente, como bien lo señalaba Santiago recién, también representa un lugar y un polo de atracción turística para la zona. Quienes vivimos en un ambiente muy rico, muy biodiverso, como es el de la provincia de Misiones, también sabemos que es un ambiente muy presionado, que sufre presiones de distintas actividades que muchas veces compiten con el medio natural. La del turismo y la del turismo sustentable, la posibilidad de generar recursos a partir del uso y el disfrute sano de la naturaleza, que es lo que proponemos y lo que entendemos también se da en este centro presente en la cumple, es una de las actividades fundamentales para poder contar con un ambiente sano en el mediano y en el largo plazo. Así que le felicito, señora Intendente, por el apoyo que usted le brinda, que es justamente la presencia suya en este encuentro, da testimonio de eso. Y bueno, desde nuestra provincia, y humildemente, porque también hemos venido a aprender, vamos a brindar el apoyo y el acompañamiento y el asesoramiento en aquellas cuestiones en las que podamos hacer nuestro aporte. Pero desde ya, felicitarle a usted, a todo su equipo, a todos los aquí presentes por encarar una temática ambiental, incluso que les resulta exótica, porque son especies exóticas para la región, pero bien lo decía Diego, más temprano, es el primer encuentro que se realiza a nivel argentino vinculado a la temática de Monos Carayá, y vamos a seguir sumando a nuevas provincias. Así que muchas felicitaciones y gracias por recibiendo. Graciela, Alejandra, perdón, ¿querés decir habla? Vos que sos la titular de esta reserva. Y después, por ahí, si los medios quieren hacerle alguna pregunta al director general. Bueno, hola, la mayoría de acá me conoce de todos los días, es un pueblo muy chico y casi nos conocemos todos. Y bueno, para mí, en primer lugar, tengo que agradecerte a los dos, tanto a Rubén, a Marcela y a todos los concejales que permitieron que se hiciera este evento o que lo recibiera a todos ustedes aquí. Sé que la mayoría saben cómo es el trabajo del Mono Carayá en la reserva, nos ven todos los días cuando hacemos las compras, nos ven todos los días luchando y peleando, y sé que también nos bancan en todo esto. Y bueno, para nosotros es muy importante, pero muy importante, que en Córdoba, en donde el Carayá en realidad no es originario, que se dé esto, porque está en nuestro centro, que es el único en el país, y que estas autoridades que tienen los Carayá en sus provincias hayan venido a nosotros para, bueno, para un poco visitar el centro, evaluarlo y para ver qué planes futuros podemos trabajar juntos. Nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!